¿Cómo está ahí Carmencita? Bien ¡Qué bueno! Carmen, te escuchamos más o menos, a ver Lo que pasa es que yo tengo una relación hace tres años con una persona que es siete años menor que yo ¿Siete años menor que tú? Ya, perfecto Siete años, sí Y lo que pasa es que él es como muy cabros chico por ejemplo, él amanece enojado y se enoja y nos saluda a nadie en la casa y yo le digo que tiene que cambiar eso Actitud, tiene mala actitud Tiene mala actitud Entonces, ahora últimamente Carmen, espérate, Carmen Carmen, Carmen Yo sé que estoy nerviosa, ¿ya? Necesito pedirte dos favores Uno, que le hables directo al teléfono porque se te fue el teléfono para el cuello Ah, ya Ahí sí, no te escuchamos bien No lo apretes tanto con tu cara porque te pones a apretar botones Eso Ah, ya, ya, disculpa Esas son las mismas indicaciones que yo le doy a mi mamá Has escuchado hablar por teléfono Mamá, 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 por favor, estáis marcando botones Mamá Ya, Carmen Carmencita, ahora sí Entonces tenemos aquí a tu pareja siete años menor Cabros, chico, tiene mala actitud Ya Sí, y lo que pasa es que tengo a mi hija que está en plena adolescencia Ya tiene trece años Trece años Ya Entonces están chocando mucho porque ella lo encuentra que es muy mal educado Que no contesta bien Y yo trato de enseñarle a mi hija los buenos modales Y yo realmente yo lo quiero porque él es buena persona No es mala persona, él es súper preocupado, es súper trabajador Saca la mugre por nosotras, todo Pero tiene esa parte mala Entonces yo no sé si voy a poder seguir viviendo con los dos que pelean como perro y gato todo el día En la casa Puta, qué terrible, Carmen Espérate, una pregunta, Carmen Tú has hablado con él y le has dicho Oye, ¿sabes qué? Párala, por favor Es que dice que no lo entendemos, que nos ponemos en el lugar del que él trató por nosotros Y que él es así porque él viene de otro mundo, de otro barrio Pero me vaya a perdonar, pero que venga de otro mundo, de otro barrio No influye en que sea roto, ¿me entendió? O sea, que se levante de mala Claro, que responda mal esas cosas Es de una persona mal educada, ¿me entiendes? ¿Cuántos años de relación llevan, Carmen? Tres años Ah, ya, un poquito O sea, no, ya está un poquito tampoco Tres años, no, pero igual piensa Yo pensaba que había casi que criado a sus hijos No, porque era tres años Ah, ya, claro ¿Cachai? Y otra pregunta ¿Esta mala actitud ha sido desde siempre? Sí, siempre ha sido así como Corto a tiempo Que amanece como, sí Como que amanece con la hueá O por ejemplo, se le pasa la micro Y es aputeada a todo el mundo O mira mal a la gente Ah Entonces Ya, pero ¿cuál es tu pregunta, Carmen? ¿Cuál es la pregunta? Específica Es Porque yo lo quiero mucho Sí Ya, entonces Yo realmente ¿Voy a ser feliz al lado de él Como estoy ahora con él? ¿O lo tengo que dejar ir? Ya, esa es tu pregunta Si te quedas o no te quedas con él Sí Yo creo que mejor la pregunta es ¿Qué? Yo creo que la pregunta Mayor Porque si tú me estás diciendo Que hay amor de por medio Parte de los dos Y estamos hablando solamente De un mal carácter No estamos hablando de De violencia Pero ojo Quiero decir algo Independiente de que no haya violencia Ni toda Para mi gusto La prioridad supongo Es tu hija ¿Verdad? No, espérate Por eso Yo creo que la pregunta Debería ser la siguiente ¿Cómo hacer para que él cambie de actitud? Exactamente Esa es la pregunta Que le podemos hacer al tarot Para averiguar ¿Qué es lo que pasa? Pero el tarot Le podría decir Por ejemplo ¿No va a cambiar? Sí Ah, ya, perfecto Sí, sí, sí Qué importante Porque en el fondo Si tú estás viendo acá Carmen Que el culpable De la mala relación Es él Porque en definitiva Eso es lo que yo te entendí Que no es tu hija La que le esté haciendo Tado ni nada Sino que Él trata mal Y la otra Claro que le debe molestar Porque si tiene 13 años Está en su casa Empezando a tener carácter Claro En plena adolescencia Y su mamá O sea, claro que le debe molestar Que el otro no salude Que anda con mala cara ¿Me entendí? Ya, vamos a ver Vamos a ver Te dicen las cartas Carmen Quería Pero como consejo Yo creo que tú también Tenís que hacerle frente a él Adelante de tu hija O sea, que ella vea Que tú también Lo retai Lo retai Claro, porque si no Tu hija debe decir Pucha, mi mamá Toma parte solo por él Y no me da bola ¿Cachai? Eso es lo que me dice mi hija Y perdóname Carmen Pero igual es lógico ¿Cachai? Porque ella quiere sentirse Protegida por tipo ¿Cachai? Mira Vamos a ver Veamos qué dicen las cartas Entonces, ¿qué tiene que hacer Este hombre para O qué tiene que hacer Carmen Para que este hombre Mejore o cambie? Mira, lo que veo yo Carmen Es que él siempre Está muy resentido Socialmente hablando Siente que la vida No ha sido como Él esperaba Siente que nunca ha tenido La justicia que él merece Que nunca ha tenido el equilibrio Porque me sale la carta De la justicia Pero por otro lado Tenemos una persona Que es muy racional Es muy práctico A él le cuesta mucho Conectarse con sus sentimientos Y por lo tanto Carece bastante de empatía Y de compasión Le cuesta ver Que los otros sufren Por su culpa O que a los otros les molesta Porque si a él Lo trata mal de vuelta Él tampoco Como que pesca tanto Está como un poco Aislado de esto Emocionalmente Emocionalmente El futuro Carmen Tiene que entender Tiene que entender Que él tiene que estar Bajo las reglas De tu familia Y ceder un poco O sea Entender también Que tu hija Tiene 13 años Una edad complicada Perdóname Pero yo creo Que él debería Más que nada Tratar de acercarse a ella Si es más joven Qué sé yo Poder tener una buena relación No hacerte la vida imposible Ahí peleando todo el día Vamos a complementar Con dos cartas más Pero sí Yo veo en el futuro Que me sale la emperatriz Invertida Lo que significa que Va a estarte bloqueando A ti como mujer Tú no vas a tener Autoridad frente a tu hija La autoridad la va a tener Él ¿Tú quieres que él sea El que le dé instrucción El que diga Lo que tiene que hacer A tu hija? No Pues porque es tu hija Entonces Por otro lado Mira Se viene igual Un cambio radical Probablemente Tú vayas a tomar Una decisión Esta decisión Va a ser un cambio Importante Y si tú quieres Que este cambio Sea para bien Tienes que darle Un ultimátum Tienes que decirle ¿Sabes qué? O cambia esta actitud O adiós Incluso este cambio Si es que por ejemplo O se separan O tienen una discusión Muy fuerte Puede ser que también El toque fondo Y se da cuenta Que tiene que cambiar Lo importante es que Este cambio Te va a traer Mucha tranquilidad Sea con él O sin él Con él o sin él Pero lo importante Es que hagas algo No te puedes quedar quieta Además que sabés Que Carmencita Yo te mando Un mensaje Los niños Sobre todo a esta edad Te necesitan O sea Es la edad En que tú tenés Que estar más presente Con tu hija Trece años Una edad súper complicada Ella está agarrando Su carácter Está empezando A sentir Tal vez deseo Por otros niños Está empezando Está en su periodo Ya le llegó su regla O le va a llegar pronto Entonces Imagínate Ella te necesita Te necesita ahí Te necesita presente Necesita sentirse Resguardada por ti Y no sentir En el fondo Que tú Como que Que te manda él ¿Cachai? Eso mismo Y que en el fondo Tú lo prefieres a él Porque ¿Sabes qué va a pasar? Si tu hija empieza A guardar toda esa rabia En su interior Lo único que va a hacer Va a ser llevarla Por un mal camino ¿Cachai? Los niños a esta edad No toman buenas decisiones Si se sienten mal ¿Cachai? Entonces si ella se siente Un poco postergada por ti Puede traer consecuencias graves Así que te mandamos un abrazo Carmen querida Ojalá te sirva nuestros consejos Y cuéntanos Sí, me sé bien mucho Nos contáis después ya Y mucha energía Ánimo Y si un hombre te ama Va a amar a tu hija Y va a amar tu forma de vivir Y va a querer mejorar todo esto ¿Ya? Ya Un besito grande Que estés bien Gracias Cuídate Carmen Chao, chao Qué heavy Complicado igual Sí, complicado Porque de repente Las mujeres somos muy Condescendientes con nuestras parejas Con los hombres Y les aceptamos Les aceptamos hartas cosas Porque no queremos pelear Porque estamos enamoradas Pero hay que enfrentarnos Hay que enfrentar todo el rato Y en realidad